Canadá y México, el costo por persona en dólares está así, pero es muy interesante el que los que nos están escuchando, viendo, también hagan la tarea, con todas las fuentes. Y más tarde les entregamos toda la información. ¿Considerar el costo es excesivo? Sí, sí, yo considero que es mucho y que podría ahorrarse. ¿Cuánto? Pues como 10 mil millones. Pues hay muchas carencias, hay muchas necesidades. ¿Hay alguna reducción del presupuesto para bajar los miedos? Sí, pero eso corresponde, sí, a la Cámara de Diputados. Nosotros estamos planteando en la iniciativa de reforma que rechazaron en el Congreso, una disminución del presupuesto. Lo vamos a volver a plantear porque antes de que yo termine voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución. En lo electoral voy a enviar también una iniciativa de reforma para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo.